Es que uno se cansa de soportar las mentiras del fascismo y la manipulación desde el punto de vista mediático de una verdad que no es tal y que va generando en la gente en quien las escucha, en el pueblo visiones absolutamente distorsionadas con respecto a actos de gobiernos anteriores o con respecto a personas Yo voy a leer algo que es muy interesante Hay un dicho muy uruguayo El ladrón cree que todos son de su misma condición Y la pucha si esto será cierto Montevideo, 8 de abril de 2014 A los señores jerarcas La Dirección General de los Servicios Administrativos cumple en librar la presente a poner fin en su conocimiento que por resolución número 173-14 de fecha 19 de marzo de 2014 la Suprema Corte de Justicia dispuso la sanción de desinvestidura temporaria en el ejercicio de la profesión del escribano Eduardo Manuel Lust Ita quien queda por lo tanto inhabilitado para ejercer dicha profesión en todo el territorio de la República Asimismo se informa que el mencionado profesional fue notificado el día 1 de abril de corriente sin otro motivo saluda atentamente doctor Elvio Méndez Areco No es el doctor Díaz el que se lo comunica es el doctor Eduardo Méndez Areco No deja de ser interesante que este tipo de cosas uno tenga la posibilidad con los medios de poder conocerlas porque el otro día este señor en el Parlamento poco menos que que acusó de coimero a el fiscal día en un arrebato de insultos morigerados insultos manejados desde un punto de vista bastante digamos civilizado lo trató de coimero que recibía plata por este por el el trato que le daba este a determinado tipo de de presos y demás pero vamos a ver un poquito más que se dice este señor Lust Lust se quedó con dinero de una compra-venta en la que actuó como escribano y enfrenta varios juicios esto está publicado en un semanario nacional que ahora después lo voy a lo voy a decir ahora pues es un semanario que no no es ni ni el ni el ni el popular ni la revista caras y caretas no es búsqueda 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 dice Lust se quedó con dinero de una compra-venta en la que actuó como escribano y enfrenta varios juicios y deudas esto es de el 2 de septiembre del 2020 Eduardo Lust dice que en su escritorio tiene documento que le dan la razón tendría que llevarlos a donde a donde lo suspendieron si no lo lleva en el escritorio no se lo van a ir a leer que si presentara uno de ellos que si presentara esto es patético uno de ellos en la justicia le levantaría un embargo no sé cuántos embargos tiene todos por deudas y por mal manejo de los dineros de otros y otro le permitiría volver a ejercer como escribano dice también que acordó pagar su deuda de gastos comunes que también lo hará en la escuela italiana y que pronto acordará con la intendencia de Montevideo para saldar otras deudas Lust dice que todos son temas personales sobre los que no quiere hablar en público y que tiene todo en orden un profesional y nada menos que un escribano público tiene la obligación de rendir cuentas desde el punto de vista legal en términos del desarrollo y el desempeño de su tarea porque al igual que un abogado o que un médico o que un arquitecto quien lo contrata o quienes lo contratan para que ejerza de acuerdo a su actividad no son personas idóneas están en sus manos y tienen la obligación absoluta de ejercer desde una ética y una moral profesional que ha sido sin ningún lugar a duda patrimonio de nuestra universidad pública sin ningún lugar a duda y no hay opción a equivocarse si desde el punto de vista técnico pero no desde el punto de vista ético y coerse con la guita a los demás entonces Luz ¿por qué no cerrás la boca? si tenés pendiente todo esto si en una entrevista en la televisión dijiste que bueno que vos estabas con la conciencia tranquila y que habías decidido dejar de y lo tengo también lo puedo pasar dejar de ejercer tu profesión porque no sé que estabas cansado o no sé qué en realidad te pegaron un boleo porque te quedaste con guita porque utilizaste tu profesión para manejar como hacen tantos la guita de otros y enriquecerte a vos ahora no lo digo porque a mí se me antoje lo digo porque está publicado pero lo digo además porque la justicia te sentenció no te sentenció el panadero de la esquina que hace exquisitos panes y que hizo profesiones y ese no te sentenció la justicia estamos rodeados estamos rodeados estamos rodeados de guardias directos delincuentes con causas judiciales comprobadas protegiendo altos dignatarios de nuestra de nuestro país de nuestro gobierno estamos rodeados de integrantes de sectores del mismo partido político de quien estoy hablando en el interior que son procesados por robarle al pueblo estamos rodeados de mentirosos a ver el señor mintió cuando dijo que si se votaba a favor del plebiscito él tenía que abrir las cárceles y iban a empezar a salir los presos es difícil decir una persona que miente pero cuando se lo dice un experto cuando lo dice públicamente un docente universitario profesor de derecho penal y utiliza la palabra mentira para caracterizar tal enunciación yo me siento como ciudadano común y corriente con el derecho de decir que mintió y es bravo tener en un lugar como el que está a una persona que es denunciada por mentir por parte de un profesional de quien no voy a decir el nombre pero que por supuesto que lo tenemos porque lo dijo públicamente lo dijo por la televisión en una entrevista de un profesional que es profesor que es docente de la facultad y eso viene junto con las mentiras de no vamos a subir los impuestos de vamos a mejorar las cárceles con las denuncias cuando uno ve las fotos de las condiciones en las que estaba este muchacho secuestrado seguramente deben ser muy parecidas a las fotos en las cuales estaban los compañeros rehenes o los compañeros presos en el periodo de la dictadura porque cuando salieron de la cana pesaban 20 kilos mojados ¿no? y este este muchacho que además creo que era un primario sufrió pero no fue el único que sufrió ni es el único que sufre porque no hay control pero no hay control porque no hay decisión política yo no recuerdo denuncias en otro periodo de cosas tan graves el señor que se escapó que no se sabe que si se escapó por la puerta de atrás por la puerta de adelante si se vistió de milico si se vistió de enfermera o se vistió este de juez de fútbol pero se escapó un se supone que peligroso maleante narcotraficante que después lo agarraron pero se escapó lo cual quiere decir que todo el sistema de seguridad de la cárcel está perforado si no no se podría haber escapado no se podría haber escapado hice una denuncia manuscrita en la cual plantea que tres presos murieron por falta de asistencia médica esto es terrible esto es lo que estamos viviendo hoy estamos viviendo en una sociedad en la cual se encaraman en el poder aquellos que en el periodo anterior en el cual estuvieron como partido mayoritario y hoy lo están como partido minoritario con los votos de la derecha fascista y del partido colorado y demás para poder llevar adelante su tránsito a nivel parlamentario para poder comenzar a desmantelar el estado como lo están haciendo y como lo están haciendo a través de la LUC para poder a su vez colocar amigos las denuncias que se están haciendo efectivas en este momento por ejemplo con respecto al gordito este que es cocinero y esos 30 mil dólares por 6 meses para darle publicidad en un programa en el cual iban a entrevistar básicamente a gente del gobierno por ejemplo pero hay tantos otros ejemplos más estamos ante un problema grave hace un tiempo nosotros decíamos que este era el comienzo de una de una de una crisis importante en el Uruguay y es una crisis que no está determinada o pautada solamente por los aspectos económicos también está pautada por los valores porque realmente realmente estamos comenzando desde hace rato ya ¿no? a visualizar que la la conducta en el manejo de la cosa pública es casi un calco aunque en otro tiempo histórico a la que se realizó en el primer gobierno blanco y la verdad que las consecuencias que dejó fueron aterradoras más de 40 procesados subieron no les recuerdo figuras de primera niña ¿no? y no procesados por afanarse un un chocolate ¿no? más de 40 hablamos de banco hablamos de coima de 2 millones de dólares con Catunasi hablamos de tanta cosa entonces estamos viviendo esa época pero este es el tema que hay que poner arriba de la mesa el señor presidente terrible careta como es fue a la CELAC y le y habló de Cuba Nicaragua y de Venezuela muy suelto de cuerpo recibió la respuesta que me decía recibió la respuesta que me decía este porque da pena ¿no? por lo menos con Cuba se podría haber callado un poquito hay 60.000 uruguayos que fueron operados acá de la vista no hay que ver ni hay mil y pico de ortoprótesis que se han hecho ahora los echaron todo el mundo tiene que saber que echaron este a los a los compañeros que estaban haciendo las ortoprótesis no sabemos quiénes las van a hacer porque este no hay aparentemente capacitados y destinados a a esta tarea y bueno y por lo menos podía haber tenido la decencia de callarse un poco ¿no? y se abraza con Piñera y se abraza con Piñera que es un asesino un genocida más de 300 gurises perdieron los ojos decenas de asesinados más de 60 mujeres violadas por la policía desaparecidos muertos cuántos muertos cuántas decenas de muertos se promovió a partir de la represión brutal que se desató contra un pueblo desarmado que tenía una piedrita tenía una piedra o tenía un palito los mataron a tiro y se abrazó con Piñera con ese fascista dime con quién andas y te diré quién eres y creo que más que nunca esto cuenta cuenta para él pero no cuenta para él solamente cuenta para él cuenta para Manini que fue a reunirse en Brasil con el fascista con el este de Bolsonaro que fueron a arreglar el tema del TLC pero por favor ¿quién se la va a comer esa? fueron a hacer acuerdos políticos fueron a hacer acuerdos políticos yo no le creo lo del TLC creo que nadie se lo cree y esto es peligroso porque Bolsonaro entre otras cosas está anunciando que es posible que dé un golpe de Estado ¿qué fue a darle apoyo? yo lo pregunto ¿fue a darle apoyo a Bolsonaro si dé un golpe de Estado? si él le da apoyo se lo va a dar el gobierno del blanco al negro que tenemos hoy esa coalición de derecha a la derecha fascista que tenemos ¿le van a dar apoyo? ¿fue para eso? cuando se reunió junto con el presidente de Paraguay para para que les dieran las órdenes de qué hacer en la CELAC que fue patético ¿no? no se reunió para hablar de otra cosa que no fuera de eso este se reunió para él exactamente eso para ir a bastardear para ir a bombardear para ir a tratar de neutralizar algo que ya hasta el duro del partido indudablemente es imposible les quedan pocos espacios para poder desarrollar estas actividades pero las desarrollan y están tratando de agrandarlos es interesante como habla de de Venezuela y de Nicaragua ¿no? y no habla de Colombia todas las semanas hay dos masacres desde desde que se firmó los acuerdos de paz hasta el día de hoy son miles los dirigentes indígenas y con esos hay nombre y apellido que fueron asesinados son miles los reprimidos en la calle son cientos los desaparecidos ahora en Colombia hay más de 40.000 desaparecidos hay 1.200 casos de personas asesinadas falsos positivos reconocidas son muchísimas más hay presos políticos por miles presos políticos quienes abandonaron las armas tienen más de 300 asesinados desde el momento que abandonaron las armas hasta el día de hoy había firmado un acuerdo en el cual hasta había participado el expresidente de la república José Mujica con esa gente con esa gente está de acuerdo en América Latina está de acuerdo con Bolsonaro está de acuerdo con con el presidente chileno con el presidente colombiano está de acuerdo con ellos y con ellos intentan frenar parar lo que es un inevitable proceso de recomposición desde el punto de vista progresista en América Latina Brasil hoy tiene 24 millones de personas que se están muriendo de hambre 24 millones de personas no habló de eso habló de Cuba donde la desnutrición infantil es una de las más bajas del mundo donde los niveles de educación son de los más altos del mundo donde el proceso de desarrollo desde el punto de vista científico en la investigación ha dado lugar a cuatro vacunas por ejemplo no, no, no habla de eso de eso no habló habló que es capaz que si hubieran dos partidos sería democracia a mí me hace gracia Estados Unidos es democrático profundamente democrático es un monstruo con dos cabezas cuando no pega una pega la otra y a veces la que gana es la que perdió pero Estados Unidos es el responsable de la muerte de un millón de personas en Irak un millón de personas en Libia es el responsable de Vietnam es el responsable de las masacres en Vietnam de la utilización de elementos químicos para matar gente es el responsable de la invasión a Grenada que fue la única guerra que ganó porque claro Grenada es chiquita es el responsable de Afganistán es el responsable de todas las dictaduras de América Latina de todas las organizó todas Henry Kissinger ¿de qué democracia hablamos? tendríamos que tener una buena discusión sobre democracia y esto también va para los compañeros que hablan de la democracia y Cuba directamente para mis queridos compañeros Astor y Yorsi están equivocados Cuba es la insignia de la izquierda en América Latina y en el mundo lo sigue siendo 60 años 60 años de bloqueo con muy pocos años de relaciones de intercambio económico que le permitieron construir lo que tienen y lo que tienen hasta el día de hoy y lo que tienen hasta el día de hoy va mucho más allá de lo material va en lo cultural en lo ético en los errores como errores cantidades deben de haber cometido como cualquier sociedad humana pero hablar de que Cuba es una dictadura es tener el mismo discurso que tiene que tiene el presidente o el mismo discurso que tuvo Trump o que tiene Biden es tener el mismo discurso que tiene la OEA que tiene Almugre es tener el mismo discurso que tiene la derecha mundial es tener el mismo discurso que tiene la derecha europea es tener el mismo discurso que tiene el fascismo entonces hay que ser cuidadoso con lo que se dice porque en realidad de lo que se trata es de salvar aquello sobre lo que se está construyendo la perspectiva la posibilidad en el mediano plazo en una nueva sociedad y llevan 60 años bancando y lo que están soportando al día de hoy en términos de bloqueo es brutal yo pido que me den el nombre de un preso político de un desaparecido y de un torturado porque esas tres cosas son las que determinan básicamente el ejercicio de la dictadura y les puedo asegurar que en Cuba no lo tienen no hay uno no dan un nombre un nombre y si no dan un nombre o están mintiendo o están siguiendo vaya a saber uno por qué lo que otros dicen y en realidad lastima y duele porque nuestra generación se crió y se va a seguir criando con la utopía de una sociedad en la cual cada uno tenga lo que necesita cada uno tenga lo que puede lograr de acuerdo a sus capacidades y que no hayan más capacidades que las propias capacidades naturales para poder lograr los mejores niveles de realización como persona y como sociedad